Bueno compañeros, ya hemos llegado aquí, ya estamos aquí. Bueno compañeros, veis aquí, tenéis que llegar a la rotonda donde está la bandera, que venís por aquí, porque no hay entrada por el restaurante ese de la rotonda, venís por aquí, llegáis a la bandera y justamente aquí hay un camino, que están las palmeras estas, o por aquí ya pilláis el camino hasta el restaurante. Bueno, aquí estamos, todos los espeluznados, los buenos amigos, David, Antoñico, la pica. ¡Ahí va señores, va por ustedes! Bueno, hemos dicho al granino que no vean cubitos. ¡Mira, a Farfa! Por la pieza de mi vida, que haya suerte para todo el mundo. Buena pesca y salud para todos. Bueno, aquí tenemos un detalle como socio de la pieza de mi vida, de la empresa Antonio, Agrícola SG, la mejor de Europa. ¡Mira cómo llevamos el coche! ¡Madre mía! ¡Oh, ya empieza el Rafa a liarla! ¿O qué? ¿O mi compañero o qué? ¡No, allí Biden! ¡No, ahí Biden! Menudo a usted le ha pegado la caña, al suelo ha caído, ahí viene. Esto tiene pinta de doradón. Por ahí viene, ya está aquí, ya está aquí, ya está por aquí, va cabeceando, cabeceando, uy como cabecea, menudo cabezazos que pega, sí, sí, esta es buena, esta es buena, parece un dentón, es un dentón, es un dentón, sí, es un dentón, un dentónaco guapo, pero un dentón de kilo y medio pasado, mira que dentón, ya está, menuda pieza, la primera lanzada, se ha pegado un buen estrene, se ha pegado un estrene de lo bueno, tenía ganas de sacar un dentón y la ha sacado, la primera lanzada, un dentón. Señores, para la pieza de tu vida, de mi vida, de mi vida, porque es la pieza más grande que se ha caído. Acaba de sacarla, qué dentón más precioso. Ahí va, se va a llevar hierro, se va a llevar hierro en las cañas para ir arrastrando. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Lo he disfrutado. Lo he disfrutado. Lo he disfrutado. ¡Dios, qué bicho! Cabeceando. Ahí está, enhorabuena, Cristian. Enhorabuena, pieza. Ahí tenemos a Noelia Surkasti. Hola, Cartagena. Bueno, aquí tenemos a Noelia Surkasti. A ver, ¿qué vas a soltar? Hay que ir nadar a ver. ¿Qué es eso? Perdón. Madre mía. Muy bien. Muy bien hecho. Ahí está. Bueno, compañeros, seguidora de la pieza. Aquí tenemos a todos los compañeros que han venido hoy. No hemos podido, como siempre, dejar que vengan todos los que han querido venir. Ya sabéis, con el tema de la pandemia. Pero bueno, se va a volver a un tiempo bueno. No vale, que viene. No le desfrego ahí, Vitor. No le desfrego ahí en la piedra. Nada. ¿Cómo que no? No. No jodas. Hostia puta. Esa estrella de mar, que se ha caído. Vamos a ver. Bueno, primera captura. Ahí la llevó. El Joaquín. No falla, no falla. Míralo. Vamos, ahí. Estos huevos, tigres. Ahora empezamos. A ver. Esta entra, esta entra. ¿A quién se la dedica? Esa es. Champions, Champions. Venga, va. ¡El Chéri! ¡Mucho, Beti! ¡Echerno! Carlos, Aguilao. Segundo. Bueno, aquí tenemos el señor Antonio. ¿Cómo ves la tarde? Voy a meter un bocadito en esto. Que estoy terminándolo. Dios. ¿Sabes? Eso tiene nombre. Eso se llama dorada. Dorada. Voy en busca de ella. Ahora que quiera comer o no. ¿Cómo ves tú la tigre? Mira, Punta Palma. Es como está. ¿Cómo lo ves? Me veo bueno para pescar. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Has visto el susto que se ha llevado el compañero? No ves. Se ha pasado. La caña acuática. No ves. Vale. Ya tenemos anécdota. Aquí tenemos... Estaba sin tragarlo. Mira, coche. Ahí está. Ya está. Ya está. Ahí lo lleva el Juan B. Juan K. Ahí lo lleva. Vámonos. Uli. Madre mía. ¿Pero qué es eso, tío? Venga, venga, va. Que no te... Vamos. Vamos, vamos, vamos. Máquina, vamos. Tira, tira, tira. Que no te se enroque, tío. No me jodas. Venga. Tranquilico. Máquina. Que lo tienes ahí. Vamos, vamos. Aquí, ahí. Ahí estamos. No, no, no. Tranquilo. Tú relájate. 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 Venga, los dos. ¡Esto es huevo! ¡Va! ¡Vamos! De las fauces. A ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. Escucha, sácala aquí. Sácala aquí. Venga, cállalo. Venga, va, va. Venga, va, va. Un salabre, tío. Un salabre aquí, tío. En las piedras estas. Mira, 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 mira. ¿Por dónde viene? ¿Tenemos salabre? Sí, 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 sí. Va, va. Tranquilo. Tranquilo. Sí, tú tranquilo. Trabaja. Ahí, ahí lo llevas. Venga, va, va. Ah, una manta raya. Me cago en la... Me cago en la... No jodas con la madre. Sí, tío. Una manta, tío. Vamos, Juan. Venga, que ya está ahí. Que viene. Trae, trae, yo trae. Toma. No aguanta, tío. No toma nada, tío. Me ha pegado ahí dos cabezajes. Puto chucho de mierda, tío. Me ha pegado ahí dos cabezajes. Me ha pegado ahí dos cabezajes. Cuidado que pincha, eh. Lleva el pie. No le metas, no le metas del pie ahí, eh. Sí, 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 hombre. No le metas del pie ahí. Tátaselo, ahí está. No te olvides un vídeo como se lo dos. Llevar cuidado con el pincho. Llevar cuidado con el pincho. Ahora. Venga. Lleveselo. Cortásela, cortásela. Compañeros, de la pieza, aquí os traemos otra forma de la que yo pongo los avisadores. Vamos a estar aquí en una zona, como veis, de losal, de piedra. Y la verdad que no me gusta ni nada la luz. Y muchas veces tenemos los luminosos, esto que le ponemos de péndulo, que hace una luz, que es una altura de luz. Entonces, yo utilizo esto, chavales. Ahora voy a ponerlo. Mira, ¿veis? Mucho lo habéis visto en vídeos. ¿Ves? La bolita de corcho, en la línea. Y con un luminoso de estos que venden el AliExpress, que llevan su pila. Ahí. Esto. Apenas la luz se ve, lo suficiente para tú estar sentado y ver la picada. Como veis, ¿eh? Por lo tanto, eso sube para arriba. Esto, mejor avisador que esto, no hay. Y aparte, mirad. ¿Veis? Se ve lo suficiente. Vente que te pone más luminoso. Pero yo le pongo esto. Que no, de donde estoy yo pescando delante, no quiero mucha luz. Ahí lo estáis viendo. Ahí. Lo estáis viendo aquí, en el hospital que tengo delante. Tengo las dos cañas echadas. Y vamos a tirar a más fogo, a dormir un rato. Lo estáis viendo aquí, en el hospital que tengo delante. Y sube. ¿Veis? El bochito este, sube para arriba. Sube ahí, a la anilla. Y no la daña para nada. Bueno, pues aquí acabo de sacar un bonito pescadito. Apenas que como estoy solo, no lo puedo firmar bien. Si que viene, si que viene, yo he visto algo. Si que viene, ahí lo tienes. Corva. Ahí va. Para afuera, para afuera. ¿Yo? Una corva. Una corva, si señor. Javier, espaltito. Venga, coge. Javier, águila, una. Jajaja. Jajaja. Pero dilo tú. Javier, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Bueno, acabo de sacar un corvallo muy justito de talla. No sé si entrará en el pez o no. Pero por si acaso. Ahí lo tenéis. Vámonos, David. Aquí en directo. Ahí está. Dios, qué bicho. Dios. Dios. Ahí viene. Chacho, qué corva, tío, qué corva. Qué corva, tío. Tírale. 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 Dios, qué dorada. Dios, qué dorada. Qué dorada, tío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Levanta, levanta. Levanta. Ahí está. Qué te he dicho yo. Qué te he dicho yo. Venga. A ver. A ver si usted no está viva o algo. Apágate, apágate la lista, David. Vamos a ver. Esto. En vivo y en directo. Esto puede valer, ¿no? Esa creo que pesa mañana. Esta mañana va a dar algo de peso. A ver, a ver, ahí. A ver. Enséñala bien. A ver qué se ve ahí. Ya. Y así, a lo largo. Así. Ahí puede valer, ¿no? A ver. Ahí va. Ahí está. Échale. Bueno, aquí tenemos a David. Hoy están dando la cara a las piezas. ¿Eh, David? ¿Y algo? Hostia, buena primera vista. Me he enamorado y se ha venido conmigo. Me pegaba, papá, papá. Madre mía, qué pep. Se también iba a venir para acá. Iba a arrastrar, iba a arrastrar. Qué pep, tío. Se pone digoncias. Guapa. ¿Con qué la ha sacado? Tita para la hambre. Madre mía. Mira qué pep pone. Esto es la pieza de mi vida. Madre mía. Se ha caído. Este es la zona de aquí de Águila. El tío se sabe el huequecito. Está todo estudiado. Ha venido Callaico. Ha venido Callaico. Ha venido Callaico y se ha puesto en el sitio. ¿Quieres prepararme otra? Ahí está. Si veníamos le ha pegado la pendula y se la han barrancado. Mamma mía. Mi cara ya está. A un rato. A ver. Está gordita. Aquí está. Vamos a ver ese Joaquín. Ahí la lleva. No le des tregua, eh. Vamos. 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 Venga, no le des tregua ahí. Joaquín, tácalo. Venga el agua, eh. Para que venga aquí el agua. Vamos por encima. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Vale. Mira, Joaquín. Ahí viene. Haylo lleva. ¡Olé! Una, no, una corba. Una corba, tío. Ahí está un huevo ahí. ¡Esa de el! ¡Esa de el! ¡Ah! Esa de el! ¡Esa de la mereka! ¡Aí, ahí! ¡Eso es un plastil, tranquilo! Hay ahí. Vamos, vamos ahí. Vamos, ahí. ¡Vamos! Qué corba, guapa, colegas, tío. ¡Esta, Joaquín, campeón! Apágaela, apágalas. Ya está. Sé él, ya está. Sé ella, síme. Sé ella, Joaquín. illes. ¡Séllala! ¡Séllala Joaquí! ¡Mucho ahí! ¡Cójala, cójala! ¡Sí señor! ¡Ey! ¡Tu huevo ahí! ¡Séllala! Un ratito Sí, sí que estaba Seleccionan al lado mío La pieza de mi vida Águilas 1 San José de Terrero ¿Más? Está viva ¿Qué más quieres ver que está viva? A ver otra pieza Vamos a ver A ver que parece que se dobla eso Ahí está ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Qué buen sargo, loco! ¡Madre mía! ¡Sargo bueno! ¡Sargo bueno, eh! ¡Muy buen sargo, nano! ¡Ostia, chavo! ¡El pedazo, bicho! ¡Vivo, bicho! ¡Vivo, bicho, bicho! ¡Vivo, bicho! ¡No para! ¡Venga, una de Ale! ¡Vivo, bicho! ¡El sargo! ¡Este no se iba a escapar! ¡¿El sargo?! ¡Sí, sí! ¡Mira qué bueno! ¡Esto es como una vidría! ¡Es una vidría! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Tiene la mancha aquí en la puerta! ¡Ah, pero es un pequeño! ¡Guapa, guapa! ¡Sí, sí! ¡Está bien, ya! ¡Ya! ¡Eso tiene un kilo, casi! ¡Un kilo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Al final la ha sacado! ¡Hé lanzado! ¡He lanzado! ¡He lanzado! ¡Hé lanzado! Mira, que te lo diga mi hermano. ¡He dicho! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que sea amatorio! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Eeeh! ¡Ahí está! ¡Que diga una palabra! ¡Que diga una palabra! Quiero pillar algo más grande que lo que tú vas a pillar, que lo verdes. Ahí están todos. Ahí están, 35 años. Ya está. Me voy a tocar ahí algo si quieres, a ver si pilla. No, 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 tú tira para allá, no estoy imparando. ¡Alejad y han caído! ¡Porque eres un chico excelente! ¡Porque eres un chico excelente! ¡Y siempre lo serán! ¡Y siempre lo serán! ¡Euca! ¡A Juanpa! ¡No vayas, no vayas! ¡Para que no pesca! Le he dicho que quiero eso, ese de ser. Y a una hora más grande que la suerte. Está abandonado el compañero hoy. ¡Ey bocayaico ahí, al sitio! ¡Es lo que hay! ¡Algo sacaremos! Buenos días, compañeros. Pues nada, aquí termina una nueva jornada de la pieza de mi vida. La noche se ha dado bastante bien, para algunos. Y nada, aquí el tema está, ir a por las piezas, que ahora veréis en los vídeos. Y la verdad que han salido piezas muy... muy bonitas, muy bonitas, y de las que dan gusto sacar. Una zona bastante cómoda. Hemos estado toda la noche a gusto. Cero peligrosa. Y nada, yo creo que aquí podemos volver algún día. Hacer otra quedada. Y nada, está todo bastante bien. Y nada, pues ahora veréis pronto el vídeo de nuestro canal, que pasaremos en estos días. Y nada, espero que os guste. Os suscribáis al canal. Ya nos queda poquito para dos mil. Yo creo que no tardaremos mucho. Y ya empezará la magia. Y nada, chavales. Un saludo a todos y feliz domingo. Bueno, aquí estamos con el señor Reque. ¿Qué tal ha sido la noche? Pues nada, ha sido durilla. ¿Qué estás liando? Nada, aquí preparando cebo. Pues nada, preparando cebo para la próxima jornada. Claro, para guardarlo, para congelarlo. Sí, ¿no? Hola. ¿Y la noche qué tal? ¿Te ha gustado el sitio o qué? Está bien. ¿Sí? ¿El canal tuyo cuál es? ¿De qué nace sin? Ese. Un pedazo de canal de la zona. De la zona. De los pescadores. Ahí vea. Unas volvingas. Sí, ¿no? Bueno, ahí está. No falla, no falla. Pero bueno. Más no y no me cero. Entonces, que te ha gustado el sitio. Está bien. Lo repetiremos, ¿no? Pero ya sabes dónde nos vamos a poner, ¿no? Sí. Venga, un saludo. Bueno. Bueno, y aquí tenemos a la especialista en doradas. Hoy no. Hoy no. Noelia. Hoy. Hoy ha sacado un hul. Hoy no es dorado. Hoy es verde. Hoy ha sacado un hul. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la playita? Muy chula. Los compañeros han cogido buenas piezas. Sí, ¿no? Por lo menos que se vea algo de escama. ¿Y qué? ¿Repetimos aquí otra vez? Hombre, claro. Aquí hay que hacer una quedada. Otra vez, ¿no? Otra vez. No, pues nada. Aquí tenemos a Noelia Subcasting. La número uno. Bueno, aquí tenemos al señor Cristian. Una máquina. Hoy no se ha pegado, pero una lección de... La suerte. Es la suerte. Ha sido la suerte. Ha pasado de la etapa de su casting... Del morralleo. Del morralleo. De los bajos de tres anzuelos. El anzuelo del 10 y del 12. El anzuelo del 1. Y nos ha pegado un repaso. El tío. He entrado en el club de... Hemos sacado un dentón. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Madre mía! ¿Eh? ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido el sitio? Bien. ¿El sitio? Sí. ¿Volverás algún día aquí? ¡Claro que vuelvo! ¡Para no volver! Aunque no sea que pescamos, pero hay que volver. ¡Madre mía! El sitio está muy bonito. Vale, respira. ¿Y qué tal? ¿Tú has visto después de la pandemia, todo esto que ha pasado? ¿Y qué tal? El primer concurso que hacemos. El primer concurso. Bien, ¿no? La gente. Participación. Gente muy maja. Muy buen rollo. Esta es la madrilla. Hay que venir. Y piezas. Y siempre sacamos pescado. Siempre sacamos pescado. Y cuando no lo saca el compañero. Y aquí... Siempre equipo. Siempre el equipo. Bueno, pues nada. Cristian, ahora en el pesaje veremos a ver los kilos. Sí. Venga. Por lo menos. Venga. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Nos vamos. En toda la fe del mundo. Y al final nada. Yo... Yo... Yo estuve mirando los vídeos que habían de aquí. De aquí. En el YouTube. Y... Pero les probamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 665. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vale. Muy buena. Siguiente. Aquí. El campeón. Ahí vamos. Ahí es el campeón. Vamos, Omar. Vámonos. Ahí está. Pluma fina. 540. Más, más, más. Quiero más, quiero más. Venga. 840 tiene que pesar. Más, más, más. Quiero más. 935. Escuchad. Luego está el vídeo en YouTube. Espérate que entra. Espérate. 1,255. Échalo por si acaso. Tiene que pesar 1,500. No, ese no entra. No. A ver. Tiene que pesar 1,355. No. No. Y este si quieres que lo veamos. 9,35. 1,255. 320. 1,255. 1,255. Una foto. Ahí, ahí. Coge. Aquí hay un trapo. Ok. Aquí hay un trapo para limpiarte si quieres. Vamos. 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 Siguiente. Más cosas. ¿Quién quiere pesar? Vamos. Ahí va. Ahí va. Venga. Compañero de noche. Compañero de la noche. Vamos. Vamos. Entra. Entra. ¿Y ahora qué? 7,60. Ay, ay, ay. ¡Oh! ¡Qué corbón! ¡Vaya turbón! ¡Qué corbón! 1,87. ¿El nombre era? Tuve en Vegara. Tuve en Vegara. Tuve en Vegara. Eso sí. Ahí está. Salto, salto. Al final. Enhorabuena. Gran Vegara. Compañero de la noche. Espérate, ponlo un momentón. Que le he dicho el peso, pero ya no... 1,860. Hostia, qué guapa, tío. 1,870. Ahí está. Qué corbón. Ahí tu huevo, chaval. Ahí está. Esa sí que tiene una buena piedra, eh. Tengo que pesa la corba. La corba, quieres verla. A ver. Vamos a ver qué pesa. 1,870 por ahí. Esa es un kilo. Esa. 1,110. La pieza de mi vida. Sabe en piezas. Ah, vale. Me recuerdo a Cartagena, ¿sabes? ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, monstruo! ¡Venga, Javi! 510. Yo te doy los 10 por el lado suelo. ¿Eh? La foto, 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 hombre. Quítale el azuelo. ¡Qué pesa! No puedo quitarle. Mírame. Es hilo fino, es hilo fino. El azuelo y el hilo. Y esta es de mi mujer. A ver si entra. Esa no. Esa entra. Ponle el hilo y toque. A las mujeres le dejamos con el hilo y toque. Sí. Esa no entra. Espérate. Espérate. Ahora sí. Tres kilos. Jajajaja. No es imposible. Hay que crear afición. Escurre, escurre, que el agua nos pierde. Está aquí, está aquí. Está igual. Luego, si se queda agua, se... A ver. 555. La foto. Sácala y foto. Foto, foto. Ahí. Vamos. Venga. El siguiente. Siguiente. Ahí está. Vamos. La reina de las doradas. Vamos, Noelia. No es dorada. No es dorada o lo que sea. Canela, ¿tú también? Y tu Manuela Fernández. Tiene el concurso. Luego, luego la pesada. Me requito nunca un peje perro. Un pull. Vamos. 3.65. No, Elia. No, Elia. ¿No? Ahí está. Ahí está. ¿Eh? No. Ahí está. Siguiente. Requena. 560. Por lo menos. Foto. Reque. ¿Quién tiene más pescado para pesar? Venga, más pescado. Más pescado. Venga, ya empiezan a venir las piedras. Los remolones. Es de Roberto Gómez, ¿no? No. El primero. Eso. 520. Foto. Siete. ¿Ya no hay nadie con pescado? Venga, pues nada. Se ha terminado. Vamos a entregarlo. ¿Tienes para pesar algo? Sí, creo que lleva una vidria. Lleva una vidria. Una vidria pequeñita. Se ha casado cada vidria. No sé si entraba. Una vidria pequeña. Si hay gente por delante. Si hay gente por delante. Mira, ya somos al burro. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Este es David! ¡Dios, qué pipa! Qué larga es. Uno, ochocientos sesenta y cinco. ¡Dios! ¡David, David! Ochocientos sesenta y cinco. Y ahora, una buena foto. Ahí está. Ahí está. Grande, David. Buena pepa. Ahí está. Pefón. Haciendo pa del sur, que iba, ¿no? Pa del sur. Siguiente. ¿Quién tiene más pescado? ¿Alguien más? No se puede detener. No. Cuidado, cuidado. No tiréis eso. ¡Cristian! Saca, saca la vidria. Este nomás que saca la vidria. Eso, a ver si entra. ¡Venga! Eso lo has tirado vivo. De buena mañana. Eso es otra cosa. Eso. Eso sí. Eso entra. Esa Doraica sí que entra. 550. Ahora tiene que pesar 800, ¿no? Sí. ¡Otra pipa! Y ahora, ¿qué tiene que pesar? Un kilo ochocientos. Un kilo ochocientos. A ver si llega. Ahí está, el perro. ¡Llega! ¡Ostias! ¡Nacho! ¡Qué lento, naco! Cristian me hacía... Reventó el castillo. ¡Espacio! ¡Muy bien! Ahí está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es ganar! Coge las todas que te... Espera. Estira la Dora también. Estira el dento en la cola. Estira la cola al dento. Es que ya lo he metido en hielo. Lo he sacado primero a la tarde, ¿sabes? Ahí. Ahí. Y esta... Espérate que te doy la otra. No. El dento en una mano. Y la Dora en la otra. Ahí. Sí. Como sabes tú, eh. Hombre. Pero no salga así. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ahí está! Ponerte la pieza. ¡La pieza! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pesa el dentón solo! ¡Pesa el dentón! ¡Mira para acá! Muy bien, eh. Ha perdido 100 gramos. ¡Vamos 300 gramos! Aquí está por acá. ¡Donde cents 100 gramos! ¡P threads! ¡ran otra pierden de 100 gramos! ¡Pero! Está por la pieza de mi vida! ¡Ahí está! ¡Ahí hay! ¡Bravo! ¡Bravo! Bien próxima! Muy buena. ¡Bravo! ¡Vaya! Cristian Maciá Castillo Cristian Campeón No la guardes todavía Vale, esto con la tarjeta de 250 euros O bueno, doblones Que euros no Segundo clasificado Rubén Vergara Ahí está Venga, es bien Vale, tercer clasificado Tamiz Gómez ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Vale, mejor Mejor vídeo Mejor vídeo De captura Ha sido para el dentón Que ha sacado Cristian ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Oye, ¿cómo te ha llegado esto? Esto es como los Oscars El Titanic Ya te pondré la de Titanic Ya tengo para todo el año ¡Madre mía! La Charís Te da un esa Me cago en la mar Bueno, mejor Bueno, ahora Es el cuarto, ¿no? Cuarto clasificado Juan Morales Juan Morales ¡Eh! ¡Juan! No sé si será lo que utilizará Pero bueno Hombre A 8 o 9 euros Me cuesta que la ponemos esto Pues mira Para que veas Un surtidico Un surtidico de plovico Gracias por venir Siempre Venga El siguiente Manuel Ángel Ferrer Gutiérrez Manu Manu Vale Tafeta De Del este 10 euros Vale Vale Y mejor vídeo De corva De la noche Para Rubén Para Rubén De nuestro nuevo Patrocinador Carmencita Donado por Requena Aquí, por Reque Paspar Requena ¿Dónde está?